¡Suscríbete al canal! A cinco cuerpos, a ocho Mr. Crowley a su lado del infierno, también Currier Van en el último lugar, siempre Quique, faltan 500 para la meta, Caro Seattle trae cuatro cuerpos de ventaja, Mare Magnum siempre segundo, Inbox en el tercer lugar a dos cuerpos de Mare Magnum, enseguida por dentro del infierno, Currier Van, Mr. Crowley en el último lugar, Quique, está ingresando a la recta final, Caro Seattle adelante, Mare Magnum en el segundo lugar a dos cuerpos, tercero Inbox, en el cuarto lugar el infierno, faltan 200, Caro Seattle, tres, cuatro cuerpos, Mare Magnum segundo, por dentro avanza el infierno, faltan 100, Caro Seattle, cinco cuerpos, segundo el infierno, de extremo a extremo gana Caro Seattle, luego el infierno, Inbox, Mare Magnum, Currier Van, Mr. Crowley, Quique, y así llegaron.